Luego que venimos trabajando en Tijuana, señoras y señores, un éxito de sonido tumbado de las cumbias raras, de las cumbias perrones de sonido tumbado, muy en especial para toda mi fuerza letal de Tijuana. Sale por el apoyo de siempre, por el apoyo de siempre para la fuerza, para toda la fuerza letal de Tijuana desde Mexicali, Baja California, el éxito de sonido tumbado, también para mis perros fieles, el famosísimo Scream, la pequeña Geraldine, Tijuana y toda la bandota de Tijuana. ¡Se vale bailar esa noche! Y con este pinche frío hasta los pingüinos salen, ¿eh? Porque ya escuchaste de lo que se trata, ya viste bailar el pingüinazo, este no es el pingüinazo, ¿eh? Esta es la cumbia del pingüino tumbado. Sale toda la bandota al centro de la pisa. Para toda mi bandota. Perrosa rosa. Mi carnalito el onzo. Para la bella monita. El lejos. El lejos. El bandera. La diapeta. Lo lejos. Lo lejos. Lo lejos. Jorge el dosis. ¡Veicero! ¡Veicero! Ahora, Ana Sánchez. ¡El Isma! ¡El Scream! ¡La pequeña Yerondín! ¡Sanache! ¡Mexicali! ¡Veicero! 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 La cumbia del pingüino tumbado, al estilo del perro del barrio, dice, oye que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, chica de tatuaje tumbado, siempre con el perro del barrio, mis perros, 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 la pequeña Geraldine. Para los malditos jinjuas. Toda la batota churrera. La cumbia del pingüino tumbado, Poblanito Poblanito Poblanito, Tóxicos 21, Rebándase la cumbia, El canochito, El spaino la costa, Sabor, 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 El pingüino tumbado, El pingüino tumbado, El pingüino tumbado, Esa noche Y lo encontramos en Chica Que temas Los perros rabiesos Alejandro Sánchez La chica nos tatuó a Gato ¿Sabes la cosa? Oye, ¿qué sabás? Varelos Bonita Para Jaime Susi Vale, Aventa El Vantano Para Sánchez El Ixva El Peo Vare, guacho Vare, guacho Vare, guacho Vare, guacho El tema Sea Con el sonido que suena Más En Tijuana Y ahora En Mexicali Gracias a toda la bandota Esta bonita noche